¡Hey! ¿Qué onda mansos de las palomitas? ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, yo estoy muy contento porque me encuentro aquí con dos grandes personalidades, dos grandes miembros del cineverso de YouTube. Y Drusco. Fue bueno, fue bueno. Héctor Portillo de Caja de Películas, un placer tenerte aquí. Un placer. Daniela, un gusto. Y también a el Merlin de YouTube, el señor Drusco. ¡Y yo soy Drusco! Resucitando, como ustedes saben, estuve un poco enfermo. La gente no sabe eso ya, pero... ¡Te la pergamos! ¡Gracias, gracias! ¡Casi me muero y perdí 15 kilos! ¡Paso por un divorcio, perro con yo! La gente piensa que fue puro chimp, pero creo que es cierto. Drusco esté live con ustedes. Y bueno, el día de hoy nos hemos reunido porque voy a estrenar una nueva sección en el canal que se llama Lo Nuevo Contrero Viejo, en donde hablamos de películas que han sufrido un reboot, un remake, un realgo. Vamos a hablar en esta ocasión de la película de Spider-Man, Spider-Man Sam Raimi. Y también en Spider-Man Homecoming. La mejor, The Amazing Spider-Man. No, vean, es tan mala que ni siquiera vamos a hablar de ella. Y también vamos a tener un súper concurso para que te lleves un Blu-ray exclusivo con material extra de la película. Y lo puedes ganar muy sencillo a lo largo del video, les vamos a decir cómo. Así que bueno, vamos a hablar de la película y quiero empezar hablando un poco del actor que interpreta a Spider-Man. En ese caso, Tobey Maguire y Tom Holland. Sí. A mí la verdad es que siento que Tom Holland hace una mejor interpretación de Spider-Man, ya que físicamente, pues, da, la, la, la da más. Siento que, es que mi problema con Tobey Maguire es que se ve muy viejo. No, mira, Tom Holland es demasiado cool. Es como si Héctor Portillo fuera Spider-Man. Spider-Man es un personaje como uno, ¿no? Añoño, nerdo, ¿no? Poco popular. Mira, la realidad es que Tom Holland es demasiado cool. Menos que Andrew. Eso es la cosa, no, 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 no. Tobey sí podría ser un perdedor, pero Andrew era un modelo, básicamente. Era un tipo que patinaba con un supercabello. Sí, por eso, pero ya dijimos que... O sea, Andrew no está en esto. El punto es que con Tom Holland es lo mejor de los dos mundos. O sea, es un tipo que tiene estilo, que tiene como que su posición, pero tienes muy seguro de que es un nerd, que es indefenso, que no tiene muchos amigos, pero que, hey, tiene voluntad y no se ve tan viejo, no tiene cara de bebé. Ahí te va. ¿Crees que Tom Holland en la high school sería popular? ¿No? Sí. Obviamente sería popular. Es que es demasiado hermoso. No, no, no. O sea, es demasiado lindo. Pero físicamente se parece más. Sí, pero a Tom Holland sí logra más el aspecto loser, aunque sea un loser de 30 años. Sí, exactamente. Eso es a lo que voy. Tom Holland parece ya un señor estúpido. Es que sí, Tom Holland se ve demasiado viejo. Tom Holland se ve más inocente, no se ve como el tipo guapo, no más porque ya todos lo tengan considerado como que, Dios santo, Tom Holland es lo mejor, porque yo sé que tú lo sigues y siempre te babeas por él. Pero ese no es el punto. O sea, Tom Holland, incluso como lo ponen de Peter Parker en la película, no tiene amigos, no más tiene a Ned. Y lo que hacen los viernes por la noche son armar estrellas de la muerte en Lego, que se me recuerda mucho a lo que tú haces. Exactamente. Es que yo siento más patética la vida de Toys Maguire. Y siento que ese es el punto, o sea, no por maldad. Eso sí. O sea, desde la tía te das cuenta, ¿no? Como que la tía de Tom Holland está muy feliz. Estamos hablando del actor. O sea, tú ya estás entrando al personaje. En el personaje sí, en el sentido, sí está bien estructurado. Pero a nivel actor, la neta es que yo sí se la creo más al Spider-Man que yo conocía, a Tobey Maguire. No, yo lo que es de Tom Holland. Es que sí, la verdad, de Tom Holland me encanta. Tobey Maguire no lo hace mal, o sea, no lo hace mal para nada, pero sí Tom Holland, sí. Y además depende mucho de la época, porque en el 2000, 2002, tenía la clásica imagen del nerd de que no tiene a nadie, de que es un perdedor, de que siempre le meten el pie. Y ahora lo que tenemos con Tom Holland es un nerd moderno. ¿No? Héctor Portillo. Hashtag nosotros. Me voy. Adiós. Tom Holland a mí se me hace mejor en físico y casi todo en personalidad. Estamos hablando... Pero le falta lo patético. Pero es que lo patético yo siento que viene un poco más con la historia, ¿no? Porque está... O sea, Spider-Man Homecoming no desmenuza tanto la historia del personaje como, o sea, el origen que nos presenta. Ya se nos salteó. Y creo que eso también tiene mucho que ver, porque obviamente sientes más sufrido a este Tobey Maguire porque lo ves, ves cómo se matan a su tío, la abuela ya está a punto también de morirse. No, pero la abuela, güey. Pero es que... Yo le dije a mi mamá, me gustó mucho esta película de Spider-Man Homecoming, pero la realidad es que no tiene una motivación fuerte. Este personaje, este Spider-Man quiere ser Spider-Man por ser cool, por ser uno de los Avengers. Y es... Ay, no, pero ahí mismo es donde se saca el elemento patético. El sujeto está obsesionado con los superhéroes y es un niño que quiere ser un héroe. Cuando... En la escena de la película donde está levantando toda la construcción que le cae encima es como tú eres Spider-Man, vamos, tú eres Spider-Man, tú puedes con esto. Entonces el tipo se ve como un héroe. El tipo quiere ser... Quiere que la gente se emocione cuando piensen en él, que lo vean como cuando ven a Iron Man. Y eso es la parte patética. O sea, él quiere impresionar a Tony Stark porque quiere ser como él. O sea, pero tú piensas que el móvil que tiene este camarada de que le mataron a su tío, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se compara con... Ay, quiero estar con Tony Stark y con... Tiene un punto pluzco. O sea, el argumento de Tobey Maguire... O sea, no pienso que es malo y de hecho pienso que el de Tobey Maguire es más icónico. Y más clasico. Y es más clásico, pero para la versión moderna de Tom Holland, Tom Holland como completo, como Peter Parker y Spider-Man, es mil veces mejor que... Quizás es por culpa de la película también porque nada más está tratando de entrar al universo de Marvel, pero sí es mucho más icónico. Eso, era justo lo que iba a tocar ahorita. Sí como que pierde un poco, ¿no? Todo esto... Pero como que es intencional, o sea, como que no puede brillar tanto Tom Holland porque tiene que encajar... No, y te voy a decir una cosa. Yo lo que percibí es que siento que Tom Holland necesita de otros personajes para brillar porque él por sí mismo, o sea, ahí te va. Una de las características icónicas de Spider-Man es que precisamente sea nerd, pero nerd de verdad. O sea, que él construía su telaraña originalmente, originalmente. Él investigaba, él tenía rastreadores y en esta no es tan inteligente. Pues es que todo se lo da... El amigo de la silla. No es tan inteligente. Él crea varias cosas de su traje y lo mejora de varias maneras. Lo hackea y tiene control de él. No, no hackea. Él no lo hackea, lo hackea el amigo de la silla. No, pero también lo ayuda. El amigo de la silla. No, también los dos tienen al mismo nivel intelectual y además, sí, Tony Stark le puede dar el traje completo, pero Tobey Maguire lo único que hizo es coser su traje y además ya tenía esto. Él realmente no crea muchas cosas de la manera. Sí, eso sí también le doy. Sí lo ponen como el nerd inteligente porque es el alumno favorito del Dr. Connors. Pero, o sea... Es que no salió a relucir que sea nerd porque lo estás comparando con Tony Stark, con la hermana de Wakanda Forever, o sea... ¿De Wakanda Forever? O sea, realmente si piensas dime a alguien listo de Marvel, pues ya no piensas en Spider-Man porque ya lo enfocas mucho, pero es circunstancial, no es culpa de todo. Pero hay más, además de la inteligencia de Spider-Man que va a... más de eso, porque hay muchos personajes inteligentes en el universo de Marvel y hay cosas que definen más a Spider-Man y Tom Conan tiene muchas de esas características. ¿Cómo qué? Pero... Chistoso. Primero que nada, se siente mucho más confiado en el traje que lo que hacía de Tobey Maguire. Pero es que la cosa es que Spider-Man 1, la original de Sam Raimi, tiene todo el tiempo del mundo y darle todo el poder a Spider-Man de ser el héroe principal mientras que el héroe de Homecoming es solamente una parte más de este gran universo de Marvel. No la principal, pero sí una muy importante. Sí, es que eso sí. Y aún así, no necesita a los demás personajes para brillar. De hecho, puede tener amigos, puede tener aliados, pero Spider-Man por su cuenta tiene las mejores escenas. No. Y esperen mucho. No, pero las mejores escenas las tiene, por ejemplo, Infinity War. Obviamente se ve mucho más. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está mezclando. Sí, ya fe, ya fe. Estamos hablando de Homecoming. Pero bueno, algo que sí va a ser un poco más complicado incluso que Spider-Man yo creo que es el villano, ¿no? William Dafoe. El Dendai Verde es uno de los villanos más icónicos que Spider-Man ha tenido porque es parte de nuestra niñez. Pero francamente, he visto mucha gente. A mí me encanta, con él, yo me asustaba cada vez que salía vestido como vieja gritando. O sea, sí, sí, sí. Más que él ni se asustan. No, él, sí me gustaba mucho, pero he escuchado mucha gente que se queja primero que nada del disfraz de la armadura que todo el mundo se queja siempre. Sé que es un traje muy icónico para gente como nosotros y a mí, yo estoy bien con ello. Pero he visto gente que se queja en internet que por ejemplo ya tenían una máscara lista para el duende verde ya tenían diferentes atuendos y al final escogieron una armadura bastante triste, bastante genérica y además que tiene momentos muy extraños con Spider-Man en esa primera película. Te aprecio mi amistad y me escupiste la cara ahí. Sí, o cuando de la nada están hablando en el techo como que, sí, así es la vida, Spider-Man. O sea, es como que qué extraño. Mientras que por el otro lado en el universo de Marvel que es conocido por tener villanos muy débiles. Muy. Muy coquitón, es muy bueno. El buitre resalta como uno de los mejores y junto a Thanos podría ser de mis favoritos. El buitre realmente cambió cómo eran las cosas en el universo de Marvel para los villanos y siendo un tipo normal, trabajador con motivos que dices no, ¿sabes qué? Lo entiendo. Pero yo haría exactamente lo mismo que... No, no, yo te voy a decir que yo sentí como... Ah, o sea, estás diciendo que serías un delincuente. Si tienes la oportunidad de... Sí, a ver. Sí, o sea, si tienes lo que... Sí. Con que traiga el gasto, pues... El buitre tenía una familia que mantener y estaba siendo despedido de su trabajo y además tenía todos los medios para poder lograrlo, así que no lo culpo. Es que también es muy difícil compararnos. No sé. Es que también es mucho por la época porque ahorita tenemos muchos superhéroes que tienes que hacer empatía con ellos. O sea, ya es así como conocer sus razones y decir, no, sí es cierto, yo también lo haría. Y siento que para la de Tobey Maguire todavía era como soy malo porque soy malo y te chingas, o sea... Sí, o sea, en Tobey Maguire es que son épocas distintas, son películas difíciles de comparar porque en la época del 2000 es como ah, necesita un villano, necesita alguien, quizás... Más unidimensionales. De Spiderman. Mientras que con el buitre puedes decir, ¿sabes qué? Yo podría apoyar a este sujeto, ¿sabes qué? No entiendo. Yo tengo uno, o sea, sí, como que es muy diferente. Y la cosa con el buitre, o sea, con la de Homecoming es que la escena donde están en el auto, escena sin trajes, agobiantes y que te sumergen más de los últimos 5 o 10 años de las películas de superhéroes. Pero... William Dafoe da miedo. Pero es que no se... ¿Cómo está construida esa escena? La verdad no se compara. Yo vi... A ese punto sí se lo doy a Homecoming. Yo vi Spiderman Homecoming tres veces y cada vez que iba a la sala siempre que revelan que el papá de Liz es el buitre, ¿qué? Sí. Siempre. Está súper bien construido. Súper bien construido. No es como obvio como ya muchas cosas. Sí, sí, sí. En ese sentido sí se los puedo dar. La cosa es que es difícil porque para empezar los dos son muy buenos actores. Sí, o sea, los son increíbles. Los dos son muy buenos actores. Los móviles sí son diferentes pero ese punto sí está... No, sí, no. Definitivamente el buen de Verde se siente mucho más plano. Es que también estamos comparando dos clases de villanos distintas de diferentes épocas por lo cual tenemos que comparar por ejemplo a, no sé, al Guasón de Batman del 89 al Guasón del 2000... ¿qué? ¿10? 2008. Estamos hablando de diferentes épocas de diferentes villanos donde a nosotros tenemos que decidir ¿qué nos interesa ver más? ¿el clásico sujeto o un sujeto que tiene como un punto moral? Y para mí con lo que no nos está más en la moral. El punto aquí es que sí, 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 yo siento que como película o sea Spider-Man Home Comics se me hace muy buena pero como historia de Spider-Man la de... Toby es más hipónica. Ajá, es más hipónica. Para empezar se ve el cambio de la industria. Al final el duende muere y aquí... Y hay sangre en la pelea y en esta es como agüita pero no hay sangre agüita no se muere. O sea yo me estresé mucho porque creo que tiene poquitas heridas Tom pero no hay sangre como la otra. Sí, sí, sí se ve ya la mano tajante de... De Disney. La verdad. Sí, Disney totalmente. En el sentido de no tanta violencia y no me vas a matar al villano porque queremos hacer secuelas. En los seis siniestros. Bien podría existir toda la violencia bien podría existir toda la sangre pero hay veces que cosas como la ética la moral del personaje la profundidad de ese personaje y sus intenciones y motivos pueden superar cualquier escena de acción porque termina siendo un personaje más interesante el guasón no tiene ningún momento sí tiene momentos aterradores que de hecho no saben como la escena donde mata al sujeto de que y voy a comenzar desde ahora y se aterra pero no tiene tantas escenas de acción donde él sea como que peleando y lo demás sino que la gente lo recuerda por sus conversaciones Sí, eso sí Pero al final también o sea estás hablando de una de las mejores y no es que la mejor película de superhéroes de todos los tiempos y el mejor villano también o sea no es cualquier pero ahí te va o sea se muere la novia de Batman al final de esa película Es más brusca o sea si se muere luego el guasón Es oscura es una película oscura Ajá no lo terminas entendiendo realmente el guasón nunca lo comprende Ahora te voy a decir una cosa para ser el Witter o sea el Witter no es un personaje tan conocido al público a lo mejor y para nosotros sí que nos gusta pero Michael Keaton o sea si hace un buen villano o sea de un villano de la nada no se morirá pero Marvel en el universo Marvel siempre mata a todos sus villanos y todos se quedan como que otro villano desperdiciado aquí no lo matan y además las cosas no salen bien o sea Spider-Man no se queda con Liz Spider-Man no tiene su final feliz Liz se va su familia está manchada se va a la cárcel de su papá o sea no es un final que media hora después ya empieza Infinity War y le dan el Iron Spider pero y aparte se vuelve un vengador o sea y aparte no te pese nunca que se vaya la niña porque es como pero ahí estás en ella o sea nunca piensas ay era el amor de su vida o sea que por cierto le dicen MJ ¿no? me llamo Roberta pero me dicen MJ me dicen MJ y ahorita que están hablando un poco de los amoríos de Spider-Man ¿cuál es el mejor? Emma Stone ¿Emma Stone se lo lleve? ¿pues es quien está? ¿sí? ¿puedo entrar Emma? aquí sí aquí Emma Stone sí entra lo único bueno de la saga de Amazing Spider-Man la relación entre Peter y bueno Stacy sí la verdad es que Emma Stone hace pero porque ya no vieron en la vida real también entonces pues ya tenían química eso es un punto porque ya es encantadora o sea bueno a Mary Jane de las primeras películas siempre la tienen como la tipa en peligro la de misera y pues sí pero no sé hasta es que todo lo de Spider-Man de la primer saga vamos a decir es icónico porque crecimos con ellos porque es lo único que tiene tres películas porque lo recordamos enormemente también me gusta que se muere porque también la única buena escena era como que están juntos y luego no ya no y luego me voy a casar con un astronauta y luego no si te amo eso siempre estuvo eso siempre estuvo muy confuso como de la nada dice voy a casarme con un astronauta y luego es como que voy a correr con mi vestido de boda cuando no siento que la relación entre Gwen Stacy y Peter Parker funcionaba bastante bien y bastante linda y además la muerte de Gwen Stacy es la única escena buena de Amazing Spider-Man 2 bueno el punto es que entonces conclusión mejor villano Michael Keaton podemos decir que Michael Keaton contra William Dafoe que William Dafoe no hace nada mal su trabajo pero es mejor Michael Keaton sobre todo porque es un personaje que construyó de la nada y también tenemos como mejor romance a Gwen Stacy esta señorita Emma Stone y ahora en cuanto a la historia la historia en sí la historia yo creo que ahí sí se la lleva la de Sam Raimi las películas de Sam Raimi tenían la libertad de hacer lo que quisieran solo esta se acaba súper bien y si solo me dejaron no se acaba súper bien esa tercera película estuvo malísima por eso si solo fuera la 1 no la 2 es muy buena también si no estuviera dirías tú ok se acaba muy padre se acaba muy trágico pero si venían solamente con coming yo sí diría que ah caray se entiende que las de Spider-Man al final tenían más libertad de hacer lo que ellas quisieran y no extraen como esos superhéroes de Marvel que cada una tenga como su propio o sea su propia cosa como las de Batman como las de Batman yo sí yo sí porque yo también yo también yo también yo también es este ok si tuvieran una fórmula si poquito no deja tú la fórmula o sea quieres como algo diferente sabes a lo mejor y me gustaría para la película Black Widow que tenga un tono mucho más oscuro donde sufra ella y sea de ella pero como dice Marvel entonces ya no se puede porque rompe con el estereotipo de Disney o sea yo prefiero ver en la tarde una de Spider-Man o una de Batman que cuando no habrá una del universo de Marvel entonces sí me gustaría también ver como una película más en solitario de Spider-Man creo que funcionaría bien no la de Andrew Garfield pero pues en conclusión podemos decir que esta es la mejor película de Spider-Man no como película sino como en global es el mejor o sea ya sacó su conclusión y un aquí pensado 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 mira es que el problema es que este Spider-Man funciona muy bien para el universo todos están de acuerdo ajá sí 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 todos están de acuerdo pero esta película es una mejor película que esta película no 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 sí o sea esa tiene escenas más icónicas eso está muy padre la música tan solo la música o sea te acuerdas de esta música y de esta música no te acuerdas sí tienes razón yo soy lo de los créditos y porque ya es una canción pero mira o sea esta es buena película o sea la realidad es que es buena película sí está muy chida pero es más ya un buen producto que se acopla al universo cinematográfico de Marvel y esta sí se ve más hecha como que con el corazón así de es que no era moda pero sé que ahí no era moda y realmente se le tenía que dar mucha pasión al proyecto yo siento yo siento sin esta no hay esta eso es un hecho o sea sin esta no hay esta publicación en mi twitter así que síganme para que se lleven esta increíble película con material especial de escenas nunca antes vistas de Spider-Man Homecoming ¿como cuál? ¿como qué escena viene que nunca viste? tienes que ganarlo para ver y bueno se lo ganó y bueno no se olviden de pasar al canal de Drusco y de Héctor Portillo los links van a estar aquí abajo en la descripción también no se olviden de suscribirse a este canal ya que vamos a estar haciendo más de estos videos con otros youtubers imitados o sea ya no le gustó pero iban los fundadores ah sí bueno si ustedes dos fueron los fundadores dos de mis mejores amigos en youtube aparte me regaló una playera el periodo de cenar si no es que sí yo soy Emplata no olvides dejar tu like, cameo y fuera y fuera y fuera y fuera